los puntos que también van a protegernos a nosotros como realtors y también van a proteger a nuestro cliente entonces bueno vamos por aquí a ver bueno que debo tener en cuenta cuando me aceptan una oferta hay tres cosas principales los documentos fechas y plazos y trámites y gestiones que yo debo hacer o que mi cliente como tal debe hacer muy importante entonces en los tipos de documentos que requiere que se requieren en el proceso después de que tenemos una oferta aceptada después de que ya hay unas is contract firmado de que hay una serie de adendums que se realizan cierto usualmente hay otros tipos de documentos que vamos a requerir que se pueden requerir tanto para el negocio como para por ejemplo para tener para cerrar para hacer el cierre y para para que se pague su comisión entre ellos que están el escrow letter reportes de inspección aquí está el loan approval letter todos los adendums y algunos documentos como el sales information sheet y el critical dates cuáles son esos critical dates entonces este es un documento que se los voy a mostrar en un momentico en el tatlook lo van a poder encontrar ahí y con este documento que que queremos que ustedes puedan como les digo proteger completamente a su cliente en que no pierda dinero en que no puedan ser mandados también ustedes en que no se pierde el escrow entonces en ese en ese critical dates que van a encontrar las fechas que ustedes deben organizar que deben gestionar de lo que es el loan application lo que es el el escrow money deposit la inspección la inspección el appraisal el loan approval cierto entonces esos critical dates eso ya está en that loop cierto eso ya lo tenemos en that loop correcto este ya está ok entonces entre todo esto todos estos documentos esta documentación estos estos días que son tan importantes que se requieren para que para que tengamos muy muy presentes y hagamos siempre la gestión entonces se deben gestionar los pagos coordinar las citas y hacer ciertas solicitudes y aplicaciones ya vamos a entrar en materia en cada uno de estos e ir viendo e ir desglosando más más específicamente cada uno entonces entonces cuáles son esos 10 pasos que debemos tener en cuenta la gestión del pago del escrow la la inspección la aplicación a las asociaciones esto es algo súper importante que que ahorita podemos que ahorita entrando más en ese punto vamos a entender que tenerlo a tiempo puede salvar también el el escrow de nuestro cliente la verificación del la aplicación del crédito también la coordinación al avalúo porque ponemos coordinación el coordinar el avalúo hay muchas de estas actividades que se realizan acá de las cuales ustedes cuál es la responsabilidad de ustedes como real la responsabilidad de ustedes es que estén atentos a que su cliente la realice que estén atentos a que se esté gestionando pero como tal no es responsabilidad de ustedes hacerlo cierto entonces verificar que su cliente esté haciendo cada uno de los pasos que son necesarios para que se dé para que se dé el correcto cierre verificar la aplicación al crédito coordinar el avalúo la confirmar con la confirmación de la aprobación de esa asociación también el loan approval letter la solicitud de este y estos son otros tipos de documentos como el pre-cd el final cd los one instructions y ya por último que vamos a hacer el cierre entonces perfecto ok entonces por acá gestionar el pago del escrow o depósito que quiero con esta presentación que ustedes encuentren puedan ver en donde van a donde van a estar esa donde va a estar esa información en la documentación que se debe llenar cierta en este caso para esto siempre va a estar en el ASCIS contract quiero que ustedes entiendan con quien se debe gestionar cuáles son los involucrados en cada una de estas partes entonces para la gestión del pago del escrow donde encuentran este este punto en el ASCIS contract cuando ustedes están realizando el ASCIS contract lo van a ver en la en la primera página que van a poner el precio cuál es el precio que cuesta la propiedad y allí van a poner el escrow por aquí está en este puntico azulito ahí dice 10 mil 10 mil dólares de escrow y ponen en qué fecha en qué tiempo límite van a hacer ese escrow cierto en este caso aquí en esta oferta se hizo se dice bueno se va a hacer dos días después de que la oferta es es aceptada algo súper importante el escrow el escrow se realiza o los días si ustedes van a tener va a ser en los días hábiles cierto de manera que no van a tener los festivos no van no van a contar los los fines de semana tiene que ser solo dos días o uno puede colocar ahí tres días o cuatro días o cinco días exacto entonces realmente el escrow puede realizarse con más días cierto pero y me puedes corregir Giovanni si me equivoco esto ponerlo con menor tiempo va a ser más atractiva la oferta que se está poniendo cierto absolutamente por eso por eso hice la pregunta para que a todos nos quede claro eso o sea la cantidad de días que uno coloca aquí para uno para que el comprador deposite el dinero en escrow pueden ser tres días cinco días siete días un día no sé cualquier cualquier cantidad de días pero en el mercado de hoy por hoy colocar dos días es es interesante porque le da más tranquilidad al dueño de que el comprador está más decidido a hacer la transacción por llamarlo de alguna forma entonces es muy importante poder proteger a nuestro cliente y poder proteger su dinero aquí dice el escrow se transfiere directamente a la compañía de títulos el monto y los días necesarios como les digo se encuentran ahí en el as is contract ¿qué sucede? el escrow se debe hacer el pago a la compañía de títulos muy importante algunos me han preguntado Juan mi cliente no está seguro del tema del escrow porque cree que le van a robar su dinero ¿por qué? me han dicho no, es que le hago el depósito al vendedor y se daña el negocio se me roba el dinero ¿qué sucede ahí? pues no las compañías de títulos se encargan precisamente de proteger de proteger también tanto al cliente como al vendedor cada uno de sus intereses ¿cierto? y en estos casos entonces el escrow se deposita directamente a la compañía de títulos ¿qué deben hacer ustedes como realtors en este caso? ¿o qué es gestionar el pago del escrow? es hablar con su cliente lo ideal es pedirle al cliente que llame directamente a la compañía de títulos y pida que los wire instructions para que él mismo haga la gestión del pago desde su cuenta o ya sea con un cheque y lo y lo transfiera directamente a la compañía de títulos ¿cierto? ese dinero nunca va a ir a nuestras cuentas ese dinero se va a a ir directamente a la compañía de títulos aclaremos aquí este punto que es bien interesante y es el siguiente mi gente el escrow no tiene que lo tiene que consignar el comprador o lo tengo que consignar yo o yo tengo que hacer la gestión la verdad es que las dos o sea tanto el comprador puede hacer la transferencia electrónica a la compañía de títulos o el comprador puede ir a la compañía de títulos en persona y llevar el cheque o el comprador puede darme a mí el cheque y yo ser el que el que lleve el cheque a la compañía de títulos yo en lo personal prefiero que lo haga el dueño el comprador directamente y se comunique con la compañía de títulos directamente es porque a mí me gusta involucrar al comprador con la compañía de títulos desde el primer día para evitar el teléfono roto y la repetición de información entonces siempre le recomiendo a mi cliente una vez entramos a contrato que haga el wire transfer a la compañía de títulos directamente o que vaya a la compañía de títulos en persona y lleve el cheque el escrow va a la compañía de títulos que está puesto aquí en el contrato el seller es el que escoge la compañía de títulos el seller es el que paga el owner's title's policy bueno coordinar la inspección entonces esta parte también el tiempo límite ustedes también lo van a encontrar en donde en el as is contract esto está en la página 5 del as is contract y ustedes también van a determinar el tiempo anteriormente se estaba poniendo bueno también esto tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar del tiempo del escrow tener menos días en una inspección pues puede hacer más atractiva también la oferta que ustedes están poniendo para este caso por ejemplo ahí pueden ver tiene 7 días de inspección lo digamos que lo usual que se ponía anteriormente eran 15 días pero para hacer esa oferta más atractiva en este caso se puso 7 días entonces ¿por qué coordinar la inspección? ¿qué pueden hacer ustedes en esta parte? en esta parte es hablar con el comprador y darle la recomendación de diferentes inspectores en el caso de Vortex en la página ustedes lo van a poder encontrar van a ir es acá segundo en Company y van a ir en la parte de abajo donde dice Repair acá van a poder encontrar de hecho no solamente inspectores sino también también en temas de Title Company de los Loans van a poder encontrar diferentes contactos ¿cierto? entonces ¿qué es importante con el tema de la inspección? que ustedes puedan darle opciones a su cliente su cliente se encargue de decidir porque es responsabilidad del cliente decidir con qué inspector va a trabajar y mandar hacer la inspección mandar hacer la inspección de esa propiedad la inspección de los siete días funciona bastante bien en Orlando en Kissimmee pero en por ejemplo en Naples es un poquito diferente porque la disponibilidad de inspectores allá es un poquito menor en Cape Coral o en fin entonces los que estén por esos lados o si alguna vez alguien que no viva allá o no esté familiarizado con ese mercado vaya a poner una oferta en esos lados yo les recomiendo unos diez días o doce días porque si se demora mucho más el proceso de un inspector en Naples en Cape Coral en Lehigh mi gente miren yo les recomiendo una cosa muy importante con esto con este tema de la inspección y por favor por favor tómenlo o sea take it to heart háganme caso cuando el inspector va y hace la inspección ok y llega el reporte el cien por ciento de las veces el comprador me llama a mí como realtor o los va a llamar a ustedes como realtors para que seamos nosotros los que les expliquemos la inspección y eso ustedes no lo pueden hacer porque ninguno de ustedes es inspector el explicar la inspección a un comprador es responsabilidad es responsabilidad del inspector y es responsabilidad del comprador llamar al inspector porque es que el inspector trabaja para el comprador el inspector le explica desde la parte técnica la inspección ¿cierto? y una vez el inspector le explica la parte técnica el comprador me llama a mí y bueno ya decidimos si pedimos plata si no pedimos plata yo ya le puedo dar mi opinión de si si vale la pena hacer alguna negociación o qué o si nos tenemos que salir del negocio pero por favor por favor por favor no expliquen técnicamente una inspección o sea en el techo hay dos hay dos tejas rotas Giovanni ¿tú qué crees? ¿será que eso está bien así o no? no yo no sé ya o sea habla con el inspector que el inspector te recomiende si es un daño sencillo o no o en fin y ya decidimos si pedimos un crédito por ese dinero o no pero no asuman ustedes la responsabilidad de esa inspección el asegurar fecha antes de es complicado porque no sabemos cuándo vamos a estar bajo contrato pero o sea en Orlando en Orlando y Kissimme hay suficientes inspectores el periodo de inspección de 5 o 7 días está tranquilo no pasa nada y en Miami Day y en Broward también la inspección que de la cual se habla en el contrato es una inspección de la parte estructural de la propiedad solo que para que la propiedad sea asegurada la compañía de seguros va a pedir el 4 point inspection y el wind mitigation ok entonces normalmente el 99% de los casos cuando se contrata un inspector el inspector sabe que hace el reporte de la inspección estructural de la propiedad y anexa el wind mitigation y el 4 point inspection yo tengo clientes que por ejemplo no hacen una inspección estructural sino que ellos son contratistas ellos van y miran ellos mismos y solamente mandan a hacer el 4 point inspection y el wind mitigation porque si necesitan sacarle seguro a la propiedad la aplicación a la asociación bueno no en todas las propiedades vamos a tener que aplicar a la asociación eso deben preguntarlo directamente pues eso lo pueden hablar con el listing agent sin embargo en la gran mayoría de los casos vamos a tener asociación la cual puede ser a través del condo o el homeowner ¿cierto? para eso en cada uno hay un documento específico un addendum específico que entonces es eso el condo minimum writer y el homeowner association ¿cierto? en cada uno de estos documentos ya pues en otros en otras clases se ha tocado el tema de cómo llenarlos y todo sin embargo ¿en qué momento o en qué parte de esos documentos van a ver cuál es el tiempo límite que ustedes tienen para aplicar a la asociación? en el caso del homeowner que es la primera parte de aquí arribita es esta segunda casilla que vamos a ver ¿cierto? entonces primero nos dice the association approval of buyer is or is not required ¿cierto? ahí vamos a identificar si sí va a ser requerido que el cliente nuestro aplique a la asociación y más adelante vamos a tener los días que vamos a tener después de que se hace efectivo ese contrato de igual manera en el condominium writer que es la segunda la segunda hojita que ven aquí condominium association approval ahí de igual manera se va a poner si es o no requerida el periodo de aplicación a las asociaciones que es muy importante de que cuál es la recomendación en el tema de la asociación aunque por ejemplo en este caso ustedes tengan cinco días a partir de que se hace efectivo el contrato para aplicar se recomienda aplicar inmediatamente tenemos el contrato firmado porque las asociaciones se tardan usualmente se tardan unas tres semanas en en aceptar y hasta más de hecho sí de hecho suelen tardarse mucho más son muy muy demorados en responder son es complejo encontrarlos entonces lo mejor es hacerlo lo antes posible aunque tengan cinco días y por qué porque en el caso en el que ustedes no apliquen a tiempo en la asociación y al momento del cierre aún no haya la asociación no haya aceptado a su cliente no haya dado la verificación y no se haya hecho la aceptación cuando el listing agent va a mirar cuando hicieron ustedes la y se da cuenta que ustedes se pasaron de la fecha el seller se puede quedar con el less true de su cliente porque están en me recuerdas cómo se llama Giovanni están en en default en default están en default del contrato entonces en cambio en el caso en el que ustedes apliquen a la asociación a tiempo y la asociación no haya aceptado a su cliente antes del cierre cierto pues se puede bueno se pueden salir del contrato o puede haber una dependiendo pues de lo que se hable con el listing agent y con el seller cierto o pueden hacer un addendum de extensión para el contrato para dar más tiempo a que la asociación haga esa aceptación correcto correcto mi gente el tema que Juan hace hace mucho énfasis en esto es porque muchos somos y hay veces que yo mismo cometo el error de ser muy coloquiales con el tema de la aplicación de la asociación y como creemos que no es algo trascendental muchas veces no nos aseguramos de que nuestro cliente haya sometido la aplicación de la asociación a tiempo a tiempo es dentro de los días preestablecidos en el condominio writer y si por alguna razón esa asociación no nos aprueba a tiempo para el cierre la verdad es que estaríamos en default y no ya sería estaríamos a merced de que el vendedor si nos firme una extensión sin que nos pida más dinero sin que nos suba el precio de la propiedad o en fin porque si nosotros hacemos la aplicación a tiempo y es la asociación la que no nos aprueba a tiempo el dueño no nos puede negar una extensión porque la asociación es responsabilidad del dueño no responsabilidad mía como comprador pero si yo soy el que hice la aplicación tarde entonces ahí la responsabilidad pasa es a los hombros de mi cliente y míos si yo ni siquiera le dije si no le dije nada a mi cliente y hablando de eso es muy importante recordar hacer la aplicación a la asociación no es o sea hacerlo no es responsabilidad de nosotros como Realtors pero si es responsabilidad darle a entender al cliente que debe hacer esa aplicación a tiempo que debe llamar que debe hacer la gestión ¿cierto? excelente excelente punto Juan y es verdad nosotros no somos los que tenemos que llenar la aplicación pero mi responsabilidad si es suministrarle a mi cliente obviamente la información de la asociación y la aplicación de la asociación esta parte si tengo que hacerla yo como Realtor representando a mi cliente pero el de diligenciar la aplicación y suministrar la información que la aplicación necesita y llevar eso a la asociación y pagar la aplicación es responsabilidad del comprador ahora si el comprador me pide el favor a mí ya es mi decisión de si yo le ayudo o no y qué tanto ayudo yo pero es importante tener claro que es responsabilidad del comprador porque una asociación puede negar una aplicación de un comprador pues la verdad la puede negar simple y sencillamente porque la puede negar por cualquier razón que ellos tengan en términos generales a un comprador que yo haya visto lo han negado por problemas de récord de policía complicados se mide diferente a un comprador o a un inquilino los requerimientos son diferentes pero normalmente a un comprador casi siempre pasa solamente por el tema de de récord criminal pero récord criminal complicado no un DUI no no que hace 20 años lo arrestaron borracho qué sé yo no es que haya un récord criminal pesado eso sí lo pueden negar por más que la propiedad esté en foreclosure y por más que yo la haya comprado en una subasta para el día del cierre no se pudo haber cerrado no se debió de haber firmado esa compra sin la aprobación de la asociación ahora el problema es de que si la persona que compró no llenó la aplicación de la asociación ya no era responsabilidad del vendedor esperar o darle el tiempo necesario para que lo aprobaran y teniendo eso en cuenta y para cerrar el tema de la asociación el cierre siempre está contingente a la aprobación de la asociación siempre 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 la compañía de título se mete en problemas hay un tema legal mi gente no son caprichos es un tema legal que la compañía de título se mete en un problema si cierra una propiedad sin la aprobación de la asociación cosa es si yo soy comprado de una propiedad que está en la asociación entonces yo le pregunto al listing agent el comprador tiene que tener aprobación sí o no y el listing agent me dice no no tiene que tener aprobación no se confíen de esa respuesta su obligación como buyer agent es pedirle el teléfono de la asociación al listing agent y ustedes llamar directamente a la asociación y confirmar si se necesita o no se necesita aprobación de la asociación para un comprador porque si el listing agent le dio la información errada a ustedes verbalmente no es responsabilidad del listing agent hacer el due diligence de la transacción el due diligence de la transacción es responsabilidad del realtor que está representando al comprador ok cuando el que la asociación niegue una aplicación por ingresos normalmente sucede es en las comunidades de 55 o más en las comunidades de 55 o más las asociaciones son muy muy estrictas porque ellos tienen una composición diferente a un a una a un homeowner asociación regular entonces en las asociaciones de mayores de 55 si hay mucho problema con ingresos si hay mucho problema con el score de crédito correcto pero en una asociación normal ese no debería de ser ese no es el caso ese no casi nunca es el caso de igual manera cuando cuando estamos ofertando normalmente en el MLS los listing agents ponen ese tipo de de restricciones que hayan si cuando los buenos los buenos listing agents lo colocan no todos normalmente normalmente la mayoría de las entonces verificar la aplicación del crédito esta parte la van a encontrar en donde en el as is contract ahí en la parte del financing ahí van a poder ver cuáles son los días efectivos que ustedes van a tener más bien que su que su cliente va a tener para la aplicación del crédito como realmente cómo funciona esto una vez cómo funciona esto una vez que ustedes tienen el contrato aceptado pues esto se va a enviar cierto se va a enviar a las partes a la compañía de título ustedes van a enviar la información a la compañía de título al loan officer con el que están trabajando y ellos van a someter esa aplicación sin embargo es importante como realtors estar pendientes de que se haya hecho a tiempo ¿para qué? para que pueda salir el crédito a tiempo para que todo esté en orden y para que nuevamente no se vaya a perder el escrow del cliente entonces como tal cuál es la responsabilidad siempre verificar este hecho hablar con el loan officer hablar con el cliente de que ya se haya sometido esa aplicación del crédito el que es el que la aplicación del préstamo necesito aclarar el concepto normalmente un comprador habla con el loan officer y le lleva la documentación le lleva los taxes le lleva las colillas de pago cuentas bancarias extractos bancarios en fin y el 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 loan officer llena una aplicación ok pero no se hace ninguna firma no se hace no hay ninguna firma por parte del comprador una vez se entra a contrato el comprador tiene que firmar la aplicación de solicitud de préstamo hipotecario y a eso es lo que está hablando aquí Juan el loan officer no tiene ninguna responsabilidad fiduciaria con el comprador la responsabilidad fiduciaria la tengo yo como realtor representando a mi comprador entonces yo tengo que asegurarme de hacerle entender de ayudarle a entender al comprador de que estas fechas son trascendentales de que se cumplan de que la documentación se diligencie a tiempo y vuelve y juega así como en la en la asociación si la aplicación se hizo tarde si la aplicación se hizo después del quinto día en este caso y el préstamo no ha salido o la carta de aprobación no ha salido a tiempo el vendedor el listing agent o el vendedor a través del listing agent pueden exigir una copia de la aplicación del préstamo para mirar cuando se hizo la aplicación lo pueden hacer o sea el contrato así lo permite de que el comprado el vendedor exija esa documentación antes de hacernos una extensión si me va a entender entonces es muy importante que no se tome a la ligera esta parte del proceso y que la gente entienda que lo que habían hecho era una preaprobación pero ahora tienen que estar es firmando la aplicación del préstamo y esto funciona para los contratos de new construction también mi gente por más que sea el el loan officer sea el loan officer de la constructora dentro del contrato de la de la new construction también están estas cláusulas y tienen que asegurarse de que el comprador haga la aplicación del préstamo así el cierre vaya a ser dentro de 90 días o dentro de 6 meses o lo que sea igual hay que cumplir los términos del financiamiento ok entonces la coordinación del avalúo o el appraisal este es un tema que el banco es el el que se encarga de agendar el banco se encarga de hablar con el listing agent y cuadrar el appraisal cierto pero nosotros debemos estar pendientes de que se haga a tiempo el appraisal puede tomarse un tiempo en el que el digamos el inspector el appraiser vaya y revise la propiedad envíe el reporte el banco lo analice cierto y de como tal la aprobación y es que el appraisal digamos que la aprobación del 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 crédito siempre va a estar sujeta al appraisal en algunos casos se envían ofertas en las cuales van a van a decir que no está contingente al appraisal cierto pero no quiere decir que no se vaya a hacer y no quiere decir que el crédito no no lo requiera qué quiere decir que no sea contingente al appraisal es que simplemente su y si ustedes lo aceptan cierto quiere decir que su cliente pues si su cliente lo acepta quiere decir que su cliente va a estar en en condiciones de pagar la diferencia del appraisal cierto porque puede salir por menor entre el valor de compra y el avalúo y el valor del appraisal exactamente pero siempre va a requerirse entonces debemos estar pendientes de que se haga tiempo para que se pueda cumplir la fecha de la aprobación del crédito que podamos cerrar a tiempo entonces para que exactamente entonces muy importante con quien podemos hablar para ver si ya se ha coordinado o no para ver si ya se hizo o no pues con el loan officer podemos hablar directamente con él y preguntarle ya está ya se mandó hacer el appraisal ya está ya salió el reporte estar muy atentos a que esto pueda irse dando a tiempo correcto bueno voy a aclarar un punto aquí mire mi gente cuando Juan habla de que tenemos que estar nosotros coordinando es también porque al loan officer nosotros tenemos que decirle quién va a ser el punto de contacto para abrir la puerta de la casa para hacer el avalúo si la propiedad tiene un lockbox que no sea digital no un supra si la propiedad tiene un lockbox el código de ese lockbox tenemos que darle esa información al loan officer para que el loan officer cuando haga la solicitud del avalúo pues da esa información porque la mayor el mayor problema que hay para que el avalúo se haga rápido es la falta de claridad en la información de a quién tiene que contactar el avalúador entonces el loan officer se demora dos, tres, cuatro días en pedir el avalúo porque no saben a quién hay que contactar y le llega la información al avalúador y el avalúador no recibió esa información entonces el avalúador le manda pedir al loan officer otra vez dime quién tengo qué llamar entonces el loan officer te va a llamar a uno que es el que está representando al comprador para uno darle esa información entonces de una vez dele esa información si la propiedad tiene supra ustedes tienen que le dicen al loan officer llámeme a mí dile al avalúador que me llame a mí para yo ir a abrir la puerta porque los avalúadores no todos tienen supra ok entonces ya el avalúador te llama y para coordinar la cita y tú le preguntas si usted tiene supra ah sí ah bueno entonces vaya y abra la puerta y haga el avalúador ah no tiene supra ok entonces yo tengo que ir a abrirte la puerta lo mismo es si es el vendedor el que va a abrir la puerta o es el listing agent hay que preguntar eso para darles información al loan bueno entonces importante siempre tener esto esto en cuenta la confirmación de la aprobación de la asociación como ya habíamos hablado anteriormente hay un momento en el que se hace la aplicación y un momento en el que se da la aprobación de la asociación entonces usualmente esto esto puede darse unos bueno se espera que se pueda dar unos 5 o 7 días antes del cierre que ya lo tengamos pero en muchos casos se puede tardar mucho más de esto el tiempo el tiempo requerido para eso donde se va a poner bueno aquí hay hay un errorcito pero está acá se los voy a poner en esta es acá en este caso en el condominium rider sería aquí y en el en el homeowner's association sería aquí ahí van a poder encontrar cuál es el tiempo límite que ustedes van a tener en este caso antes del cierre ¿cierto? por ejemplo ahí dice if left blank then 5 days prior to closing o sea que si se deja en blanco van a tenerlo 5 van a requerir la aprobación de la asociación 5 días antes del cierre de manera que si no lo tienen pues va a requerir una extensión solicitar el loan approval letter esto es cuando entonces ya se realizó ese cuando ya se ha realizado ese appraisal cuando ya el banco gestionar el crédito ¿cierto? entonces ¿qué es importante? hay una fecha que nos va a aparecer en el ASCIS contract en la parte de financing dice this contract is contingent upon within y nos va a decir los días que vamos a tener usualmente se va a requerir 5 días antes del cierre también ya tener aprobado el crédito ¿y cómo le van a decir ustedes al listing agent y al seller que ya está aprobado el crédito pues con el loan approval letter eso lo van a solicitar directamente al loan office y para eso nos va a servir para y vuelve y juega la responsabilidad de suministrarle esta carta al listing agent es mía es mía como agente comprador no es responsabilidad del loan officer entonces y muchos loan officers ni saben que tienen pues no no entienden el concepto entonces no pueden ustedes dejarle echarle la culpa o dejarle la responsabilidad al loan officer de que de mandarles a ustedes esa carta ese loan approval letter ¿ok? esa es responsabilidad de ustedes este punto mi gente es uno de los puntos donde más demandas de 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 pérdida de escrow hay en el estado de la florida y es donde los realtors tendemos a perder la mayor cantidad de de demandas porque si si yo no le mandé la carta a la si yo no le mandé la carta de aprobación al listing agent y mi cliente termina perdiendo el escrow el el buyer está en todo el derecho de demandarme y va a ganar o sea ahí la pelea es prácticamente perdida por mi parte como realtor porque es de por ejemplo lo de la asociación si el si el cliente si el cliente llenó o no llenó la aplicación a tiempo o en fin podemos argumentar de que yo le dije no le dije o que yo no le expliqué que era importante en fin hay un área gris muy hay un área muy gris el mismo lo mismo con el tema de la aplicación del préstamo pero esta acción la de suministrarle al listing agent la carta de del approval letter es responsabilidad mía 100% ok si yo no le mando la carta al listing agent a partir de ese momento el comprador el cliente tiene que o compra la casa o pierde el dinero no hay no hay ninguna otra respuesta no hay ninguna otra otra solución hay que hablar con el loan officer que esté haciendo el préstamo y preguntarle al loan officer cuánto tiempo cree ese loan officer que va a necesitar para producir esta carta porque sólo el loan officer sabe qué tan complejo puede ser el préstamo del cliente como tal no lo no se roboticen con colocar siempre 30 días o 20 días o 25 días o no eso es una conversación entre ustedes y el loan officer ok bueno la solicitud del pre-CD el CD es un un documento que se solicita la compañía de título y qué nos va a decir cuál es la información que nos va a dar esta este CD es básicamente el balance de todas las cuentas entre el banco y la compañía de título ahí es donde se va a verificar que todos los números estén correctos entre esos números va a aparecer también la comisión la comisión para para nosotros también va a aparecer el el pidefortes cierto entonces para qué se va a solicitar ese pre-CD porque con el pre-CD vamos a poder confirmar que efectivamente ya estamos próximos a que se haya a que haya un desembolso del dinero de préstamo y de que ya se va y que se va a poder cerrar a tiempo de hecho cuál es el el noveno paso solicitar los wire instructions cierto eh a quién se solicitan los wire instructions a la compañía de título y el final CD nuevamente entonces con este con esos wire instructions para qué se va a solicitar eso para que se pueda hacer el pago correctamente a la cuenta que debe ser de la compañía de título así como se hizo con el escrow directamente y con el final CD pues ya va a estar todo completamente balanceado ya con el pre-CD eh nos dimos cuenta que que todo iba bien que si se iba a poder cerrar a tiempo y con el final CD pues ya que vamos a a hacer aquí en el final CD confirmar que nuestra comisión esté correcta que los números cuadren para nosotros y confirmar también que esté el el fee de fondo correcto entonces miren mi gente el tema el tema del del pre-CD eh es mi responsabilidad pedírselo a la compañía de título porque yo necesito saber si la comisión está correcta y si el processing fee está correcto o no ok pero también es para que el loan ustedes eh le digan al loan officer o a su cliente para que el loan officer le explique los números del pre-CD si alguno de ustedes lo cual yo sé que ya lo hay hay muchos de ustedes que se sienten muy cómodos explicando eh los números del CD a su cliente lo saben hacer perfecto pero la responsabilidad de leerle o de explicarle el el CD o el pre-CD al comprador es responsabilidad de el loan officer porque el loan officer tiene los cálculos las fechas de intereses eh la la los prorrateos en fin nosotros también empecemos a aprender a hacerlo pero esa responsabilidad es traten de descargarla un poquito en el loan officer ahora si el cliente te llama los llaman ustedes ay Giovanni eh qué opinas de estos números pues no sé ya tú das tu opinión de si de si los números se ven bien o no pero pero la responsabilidad igual que la inspección el inspector es el que debe hacer el análisis técnico o la explicación técnica de la inspección lo mismo es aquí con el CD el loan officer es el que debe darle la explicación técnica a el comprador de de los números en el en el CD ok no lo asuman ustedes ahí no hay ninguna responsabilidad fiduciaria de parte de nosotros pero pero si si los números están muy altos lo que sea pues que el enojo sea con el loan officer y no conmigo como real porque no tengo nada que ver en la parte de la del préstamo ok y lo otro es lo de los wire instructions miren cada vez es más y más riesgoso el tema de de hackeos y que nos saquen las cuentas de correo a nosotros o nos saquen el whatsapp o nos saquen en fin entonces las compañías de título muchas de ellas tienen unos sistemas de seguridad donde ellos le mandan la información de los wire instructions al comprador directamente y con un código de verificación para que no vayan a hackear la cuenta y no vaya el comprador a hacer la transferencia electrónica a un número de cuenta errado si si ustedes como le piden el wire instruction a la compañía de título la compañía de título irresponsablemente se los manda a ustedes y ustedes más irresponsablemente le mandan esa información a su cliente y el cliente hace una un wire transfer a una cuenta errada porque en algún momento su correo electrónico fue hackeado el de ustedes o el de la compañía de título o el que sea y el cliente hace esa transferencia electrónica a una cuenta no errada sino falsa y se pierde ese dinero esa responsabilidad es 100% del realtor que mandó esos wire instructions ahí no hay errores y omisiones ahí es negligencia y no la cubre absolutamente nada entonces ahí vamos a perder la licencia y vamos a exponernos a demandas por esos dineros entonces siempre siempre que sea el cliente el que reciba por parte de la compañía de título las instrucciones para hacer la transferencia electrónica ¿qué hago yo? yo llamo a la compañía de título y le solicito que le mande al cliente el correo yo no le digo al cliente llama tú y pídelo tú no yo no es que yo me esté eximiendo de querer colaborarle a mi cliente pero la colaboración no puede ser yo pasarle a mi cliente los wire instructions directamente sino solicitarlo a la compañía de título y que la compañía de título sea el que lo el que lo mande ¿listo? ¿les queda claro a eso por favor? levántenme la mano que quiero que que pues hagan hagan así porque las historias o sea las historias de terror con ese tema son muchas y es de y es de mucho dinero si una persona hace su consignación de los 200 mil o los 50 mil o los 300 mil que tiene que pagar es mucho dinero mi gente entonces no se expongan de esa forma es que nos es llamar y confirmar el método de pago de la de la comisión nuestra que creo que este punto también les interesa mucho a todos poder tener eso y para el cierre es muy importante y Giovanni de hecho me ha hablado de ese énfasis en que el cliente lleve sus IDs inclusive que lleve dos ¿verdad Giovanni? correcto sí miren casi nunca casi nunca hay problema porque ya hoy por hoy cada vez todo es como más expedito más rápido pero acostumbren a que el cliente lleve dos dos piezas de identificación normalmente llevan su licencia y el pasaporte o su licencia y una tarjeta de crédito y la y la pueden aceptar pero traten que siempre lleve dos piezas de identificación y lo de la comisión miren y eso ya es un tema empresarial entre o corporativo entre ustedes y nosotros como como empresa nosotros no podemos controlar el que una compañía de título se demore o o o mande el cheque a una dirección equivocada o alguna cosa esa es responsabilidad de ustedes asegurarse que la compañía de título tenga las instrucciones expresas por parte de ustedes de cómo ustedes quieren recibir la comisión si ustedes quieren que la que la compañía de título haga una transferencia electrónica o si ustedes no tienen ningún problema en que la compañía de título mande el cheque a la a la oficina pero entonces asegurarse de darle la dirección a la oficina a esa compañía de título o sea es responsabilidad de ustedes darle las instrucciones a esa compañía de título de cómo recibir la comisión o muchas veces las compañías de título están en la capacidad de darle el cheque a uno de una vez al momento del cierre porque los dineros ya habían entrado y todo lo demás pero entonces no salgan de la mesa de cierre sin tener una copia del CD ejecutado del final CD ejecutado y de tener claro cómo la compañía de título va a hacer el pago de la comisión para que de esa forma ustedes puedan recibir su comisión lo más rápido posible también y nosotros inmediatamente les estamos enviando un correo con este checklist en el que van a ver paso a paso qué deben hacer si aplica o no si ya lo hicieron lo pueden poner si no lo han hecho esto yo creo que de igual manera como dijo Giovanni vamos a montarlo en el dot loop entonces este es el checklist que ustedes van a poder ver aquí tiene algunos pasos extra más pequeños que de los cuales no hemos hablado tanto aquí este documento de las fechas importantes aquí van a ver directamente lo que lo que ya hablamos el escrow donde lo encuentran la aplicación y aprobación en la asociación y un documento que creo que le va a servir mucho a Fernanda que es cuáles cuáles son los documentos que ustedes deben enviarle también para hacer el cierre y para que se les pague correctamente su comisión y súper importante no lo puedo dejar pasar por acá entonces en el dot loop y qué es el critical dates el critical dates es este documento esas fechas importantes y cuáles son sus deadlines cuál es el día límite que van a tener teniendo en cuenta el día en que se efectivo ese contrato o sea eso ya está en that loop este documento ya está en that loop enviar la información directamente de enviar la información directamente al loan officer y a la compañía de título con los datos por ejemplo para que el appraiser sepa con quién debe comunicarse es este el sales information sheet ahí ustedes pueden poner la información de cada uno el número de cada una de las partes involucradas cuál es la recomendación que puedan hacer apenas entren en contrato puedan hacer un correo en el cual envíen este sales information sheet junto con el ASIS contract y los addendums que se hayan realizado y se lo envíen a la compañía de título y al loan officer para que ellos tengan toda esta información desde el primer día y así no tengan demoras en los procesos así es excelente Juan qué buen trabajo muchas gracias por compartirnos esta información preguntita ¿alguien tiene alguna pregunta de todo lo que se ha hablado el día de hoy? ya han hecho pues varias mire mire mi gente el 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 propósito de hoy era aclarar estos procesos mostrarles que están en que estas cosas ya están en en pero nada de esto funciona si ustedes mismos no le dan el uso tienen que colocar la información de en de todos los contactos en el contrato para que para que puedan hacerle para poder autopopular toda esa información y poder estar mandando la información a todas las personas qué beneficios hay el el beneficio de que el comprador y vendedor hagan el cierre con la misma compañía de título es simplemente que hay una pues hay una mejor comunicación porque es una sola compañía de título involucrada desventajas de que si trabajan con dos compañías de título pues de que puede puede haber errores de comunicación y como dolores de cabeza en la comunicación pero realmente no hay ni ni un beneficio real o una o un perjuicio real el de trabajar o no con la misma compañía de título y cuánto se se está demorando una aprobación no no importa que sea FHA o convencional o o o un VA o un préstamo de inversionista no hay una el único que determina eso es el loan officer y el banco con el que estés trabajando estándar pueden ser 20 días 30 días 35 40 días no lo sé si tú me lo preguntas a mí como como Hamilton Home Mortgages un FHA o un convencional pudiese estar alrededor de 30 días un préstamo de inversionista pudiese estar alrededor de 45 días si me lo preguntas a mí pero eso es totalmente subjetivo a cada a cada banco y cada lo bien equipo muchas gracias cualquier pregunta siempre a sus órdenes cuídenseme mucho jes a cada banco estoy díaz un coño